Bueno, el objetivo es crear las intenciones de colaboración de ambas partes para lograr mayor coordinación e integración de los esfuerzos que se realizan pensando en la consolidación de los flujos turísticos y en un mejor aprovechamiento de los recursos utilizados. Por lo tanto, invitamos a publicar el documento al Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, el doctor José María Arrua, y a la Presidenta de la Asociación, Ani Miguel. ¿Puedo decirme a José? Yo me callo, se preocupa. No, no era ella, era la otra que decía María. Quiero contar como experiencia que, contra todas las mis agentes sensatas que yo tenía alrededor mío, en febrero me tomé un avión, me fui a Musadas, y durante 15 días recorrí toda la provincia. Conocí lugar por lugar, por ruta, por camino. Estuve con José María, conocí el barco, conocí desde Yacutín, de arriba de todo, Moconá. Me quedé enamorada. A partir de ese enamoramiento, que hoy estamos viviendo hoy. Gracias. 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 Gracias.